La maldición de Tutankamón. Los europeos tenían debilidad por todo lo clásico. Roma, Grecia y pensaban que la arquitectura y las esculturas egipcias eran burdas. Hasta que Napoleón invadió Egipto y esta forma de pensar cambió. Cuando las antigüedades empezaron a llegar a Europa, nació la Egiptomanía. Se desató un interés que rayaba lo excéntrico. Algunos fueron a Egipto y volvieron con momias. Ahora no nos iríamos de vacaciones y volveríamos con restos humanos como souvenir. Pero entonces sí. De hecho se celebraban fiestas para ver cómo le quitaban las ventas a la momia en cuestión. La desmembraban en busca de las joyas que solían portar. Esa mezcla de fascinación y horror de los cuerpos momificados eran la historia perfecta para alimentar las leyendas y el deseo de conocer más. Se aprovecharon de esa corriente los autores más aclamados de mediados del siglo XIX. Arthur Conan Doyle y Louisa Mayhalcott. Howard Carter y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. A principios del siglo XX, el estudio del antiguo Egipto se profesionalizó y el país se llenó de arqueólogos en busca del pasado más fascinante. Howard Carter era uno de ellos y aprendió a amar esta civilización en casa de su vecino, coleccionista de objetos procedentes del Cairo. Él conocía la lista completa de faraones. Sabía que en el Valle de los Muertos, todas las tumbas exploradas estaban vacías. A los expertos se le habían adelantado los espoleadores miles de años atrás. Pero de su lista no sabía nada de Tutankamón y él estaba seguro de que estaba allí. Convenció al V Conde de Carnarvon para que financiase su estudio y excavación. Todos sus archivos se conservan aún, e incluso su plano cuadriculado, con el que organizó su idea de trabajo, su plan de excavación. Cinco años estuvo sacando tierra, sin ningún resultado. Carnarvon le comunicó en junio de 1922 que ya no podía seguir costeando su proyecto. Pero Carter insistió, solo le quedaba un cuadrante por excavar. Si no estaba ahí, admitiría que la expedición era un fracaso y abandonaría Egipto para siempre. El 4 de noviembre de 1922, desenterraron unos escalones. 15 días después, se encontraron una entrada sellada que había permanecido intacta 3.000 años. Cuando consiguieron tirarla abajo, se encontraron el mayor tesoro arqueológico de la historia. Ese día, un halcón sobrevoló el campo de trabajo, y los operarios egipcios lo tomaron como un mal presagio. Una capilla de ofrendas, bañada en oro, con todos los objetos de Tutankamón. Más de 5.000 piezas, desde un carro desmontado del faraón para que lo usasen el más allá, hasta tres divanes dorados, pasando por ropa, un botiquín con medicinas, y un trono casi infantil. El éxito del descubrimiento, en gran parte asombró al mundo, porque entre el equipo de trabajo, figuraba un fotógrafo, Harry Burton, que documentó con exquisita delicadeza todo el proceso. Cuando a finales de noviembre, Carter y Carnarvon presentaron al mundo su hazaña, se desató la locura mediática. Diarios de todo el mundo enviaron a sus periodistas, a cubrir la noticia y cada avance de la excavación. Saturados de tanto reportero, decidieron concederle la exclusiva a Times. Los demás corresponsales tuvieron que tirar de fuentes no oficiales, y mucha rumorología para completar sus crónicas. El caldo de cultivo perfecto. La leyenda de la maldición de Tutankamón. El mundo acababa de salir de una guerra mundial, y de una epidemia de gripe que dejó millones de muertos. Eran los locos años 20, y la gente necesitaba historias de aventuras con las que evadirse. Tutankamón era la nueva estrella. Enseguida el público empatizó con un joven que había muerto demasiado pronto, como los soldados de la Gran Guerra. Arthur Wigal era egiptólogo y redactor, y era dado a narrar sucesos paranormales alrededor de la civilización egipcia. El día que el conde presentó, como patrocinador, su exitoso descubrimiento, Wigal escribió, «Tendrás suerte si vives seis semanas más». Se convirtió en una frase profética. La primera muerte que se atribuyó a la maldición de Tutankamón. El quinto conde de Carnarvon murió solo cuatro meses después de entrar en la tumba. Sus descendientes explican que un mosquito le picó en la mejilla izquierda, y al afitarse, una bacteria entró en la herida, y terminó muriendo de sepsis en un hotel del Cairo. En el momento de su fallecimiento, dos sucesos simultáneos desataron las supersticiones. Un gran apagón dijo la capital egipcia a oscuras, y su perra Susi, en Londres, murió después de emitir un angustioso aullido. Roger Hartz, de la Universidad de Veripig, analiza la leyenda. En Occidente nos gustan mucho las historias de ricos que padecen desgracias. De ahí procede el éxito de los tabloides. Aún pasa alguien para luego destruirlo. Es como una venganza porque por lo general, las historias de maldiciones las suelen contar los pobres y oprimidos. Se abrió entonces un agitado debate a nivel mundial. ¿Estaban haciendo arqueología o profanación? Con una Europa sumida a un entuelo por los muertos de la Primera Guerra Mundial, el esoterismo y los médium cobraron bastante relevancia. Howard Carter nunca respondió, pero sí guardó las cartas que le envió a una famada vidente, advirtiéndole del peligro. Creo que la muerte de Carnarvon le sobrevino por abrir la tumba de Tutankamón, sin ceremonias para aplazar cualquier posible maldición. Así se puede leer en una de las misivas. Para satisfacer a los espíritus que guardaban la tumba, habría bastado con derramar una ofrenda de vino. Howard Carter, estudioso meticuloso, nunca dio pábulo a todas estas habladurías, y prosiguió su investigación. Mientras tanto, la prensa encontró otras 12 muertes más con las que alimentar la leyenda. Las muertes relacionadas con la maldición del faraón. En mayo del 23, George J. Gould, un magnate del ferrocarril estadounidense, falleció de pulmonía tras visitar la tumba, y en julio, el playboy egipcio, Ali Bey, murió por los disparos de su mujer, tras haber visitado a ambos, el sepulcro del faraón. Arthur Mace, que colaboró activamente en las excavaciones. Un año después, sufrió una crisis tan fuerte, que tuvo que marcharse de Egipto. Regresó a Nueva York, donde murió en 1928. La persona que trabajó con Howard Carter, para radiografiar algunos objetos, del ajuar funerario, Sir Archibald Raid, murió en enero de 1924. El egiptólogo francés, George Benedict, cuando se disponía a inspeccionar la tumba, resbaló en los escalones, y murió en 1926. El secretario de Lord Carnarvon, se llamaba Richard Potter, y murió en extrañas circunstancias. En 1929, se dijo que se suicidó en su club de Londres, pero el gran valedor de la historia de la maldición, fue su padre, que al enterarse de la noticia, comenzó a gritar, es la maldición de la momia. Solo unas semanas después, el padre se arrojó por una ventana, y murió también. Diez años después, ya había trece muertes, relacionadas con la tumba, según la prensa. Algunos de ellos, jamás habían estado en Egipto. La inscripción de la maldición en la tumba. En el imaginario colectivo, terminó calando la historia, de que a la entrada de la tumba, había una frase escrita, atemorizadora. La muerte llegará pronto, a aquellos que perturben el reposo del faraón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video